¿Qué tal amigos de Enlace Deportivo? Una vez más Chichi Casanova junto a Mariano Naranjo. Estamos listos para darles toda la información deportiva, no solo de Lima, sino de los diversos puntos de nuestro país, afiliados a nuestra gran red TV. Y como siempre, nosotros les recordamos nuestra web www.enlacedeportivo.pe. Mariano. ¿Cómo estás Chichi? Como siempre, Enlace Deportivo, todos los deportes, todo el Perú. Hoy con un programa lleno de deportes, porque eso es nuestro objetivo, esa es nuestra misión, hablar de todas las disciplinas deportivas sin excepción. Y pues hoy vamos a hablar, o iniciando el programa de la camiseta de Alianza. Ayer hablamos de la camiseta universitario y mencionamos pues la crónica del partido de la U. Así que hoy le toca a Alianza. Así es, el día de hoy efectivamente arrancamos el programa presentándoles oficialmente en qué consistía la nueva edición, podemos decir, de la camiseta crema. Ahora pues es el turno de la camiseta blanquiazul. Dicen también que está bastante bonita, bastante cómoda. Y como yo siempre digo, Mariano, al margen de que sea bonita o no, lo importante es que sea cómoda para que nuestros futbolistas en la cancha se puedan lucir. A diferencia del compadre, Alianza Lima adelantó la presentación de su plantel oficial para la temporada 2010 y la nueva camiseta que usarán para el torneo local y la Copa Libertadores. Hemos hecho una temporada bárbara y bueno, esperamos este año poder darle, si bien hicimos un gran campeonato, no logramos lo que nos faltó que fue el campeonato en la última final. Pero bueno, hemos trabajado para hacer una gran Copa Libertadores y para hacer un buen campeonato y poder regalarle a la gente de Alianza este año sí o sí el campeonato. La nueva prenda que vestirá los íntimos tiene un novedoso tejido de punto entrecruzado que simula los paneles de abeja, lo cual permite que el cuerpo transpire, mantenga la temperatura y repela el agua. La primera prueba de fuego que pasarán los blanquiazules ante su hinchada en Lima será este miércoles en la noche íntima cuando enfrenten al Nacional de Quito, para lo cual esperan un lleno total. Uno no piensa en lo que haga el equipo de la vereda al frente. Todos los años que Alianza ha hecho una presentación el estadio ha estado bastante lleno, entonces esperemos que esta no sea la excepción, que la gente venga a disfrutar de un espectáculo y de parte de nosotros esperemos darle un espectáculo dentro del campo. Sea cual sea el equipo, uno trata siempre de dar lo mejor para la institución y esperemos que el día miércoles no sea la excepción. Luego del extenuante pretemporada parece que la evaluación ha sido positiva, si no escuchemos a los principales protagonistas. Ha sido importante para todos nosotros, ha sido sacar unas condiciones de convivencia, los chicos nuevos que llegan poder entrar en el grupo, comprenentrarse, conocernos un poco más, ganar un poco de confianza entre todos nosotros. Y lo que estábamos, nuevamente el compromiso de lo que se quiere, un compromiso contra la institución y contra el grupo mismo. A más allá de los resultados, lo bueno es que se ha visto un equipo, a pesar de que llevamos poco tiempo, se ha visto una idea, hemos jugado bien, lamentablemente no nos acompañaron los resultados. Lo que sí nos hemos fallado algunos goles, sabemos que tenemos que mejorar en eso, en la Copa no te van a dar esas chances. Así que mejorar en algunas cosas, también en el aspecto defensivo tenemos que corregir algunos temas, pero más allá de eso estoy contento de que encontramos una identidad. Yo creo que no solamente los delanteros tienen la obligación de hacer gol, sino todos estamos involucrados en esto, lógicamente necesitamos jugadores que puedan concretar y en eso tenemos que trabajar. Luego de la novela creada en torno a la permanencia en el club íntimo del Carioca Claudio Velázquez, este se mostró satisfecho por el acuerdo final. Largos entredichos, se pudo renovar el préstamo, así que nada, muy contento por eso. Tanto de parte del técnico como de mis compañeros, dirigentes, me dieron la bienvenida, así que se me pone muy contento. Quien no fue invitado a posar con el plantel para la foto oficial fue el Búfalo Velar. Sin embargo, al final de la presentación fue el mismo Gustavo Costas el que afirmó que ya se encontraba hablando con los directivos y dejó entrever que hacía falta en el equipo. Estamos buscando el delantero, vamos a ver, se consigue, ya hay muy poco de tiempo y casi no hay. Está hablando, sí, nosotros necesitamos el delantero, necesitamos muy poco delantero. Así que bueno, ¡gracias! ¡Gracias!